Vamos a empezar obviamente, bueno uno supone que obviamente por la citación a indagatoria del vicepresidente de la nación que obliga al equilibrio analítico. A veces uno sabe que está marcadamente puesto en un lugar muy firme, muy determinado. Pero es cierto que el hecho parece rodeado de circunstancias curiosas, salvo que se crea en las casualidades permanentes, como decía alguien. De acuerdo con las seis carillas que insumió su resolución, el juez Ariel Lijo considera que Amado Vudú y José María Núñez Carmona estarían involucrados en la maniobra, esto es SIC, de adquirir Chicone Calcográfica mientras el vice era ministro de Economía. Según el magistrado, tuvieron la intención de apropiarse de una empresa monopólica para contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. El fallo del hijo es contundente, en verdad, bueno como se supone que debe ser cualquier llamado a indagatoria y esta aseveración está por fuera de las desconfianzas en torno del momento que el juez eligió para proceder. Defender a Vudú a capa y espada mientras se sustancia el caso no resiste. Es inadecuado, tan inadecuado como el sellarle de antemano el rótulo de culpable. Y tan veraz como eso es el hecho de que, en efecto, el vice es objeto del linchamiento mediático hace ya tiempo. Lo cual no lo hace ni más ni menos responsable de aquello que lo compromete en la justicia. ¿Por qué a Mauricio Macri jamás se lo menciona como procesado? Jamás, ¿eh? Procesado que es su situación por el episodio del espionaje telefónico. ¿Por qué la oposición no exige juicio político para el alcalde porteño? ¿Por qué no lo compele a que se tome licencia en el cargo? Es decir, la lógica que puede seguirse vale para unos y otros. Si acaso se le da credibilidad a cuanta versión y conjeturas esparcieron los medios opositores en el afer que complica a Vudú, también cabría alimentar todas las sospechas que envuelven la decisión de indagarlo. Sin ir más lejos, que el juez tomó la medida cuando arreciaban los indicios de que podían desplazarlo de la causa. ¿Eran síntomas firmes o fueron operaciones para que acelerara su disposición? ¿Y por qué lo cita para cuando termine el Mundial? Que según dicen en tribunales, es el momento esperado en el fuero federal, a fin de despertar causas dormidas contra funcionarios. Hay ganas de revancha en lo que se denomina corporación judicial, tras que el gobierno fracasara en su intento de meterle mano. Algunos jueces huelen el dichoso fin de ciclo y se preparan para reacomodarse. Como en tantas oportunidades, nadie podría estar seguro de las respuestas, pero sí de que son las preguntas, algunas de las preguntas. Y mientras tanto, en la oposición, se vive la fiesta, realmente la fiesta, de que la citación al vice haya caído justo a las sobras del acuerdo con el Club de París. Ese ámbito es precisamente eso, un club, no un instituto oficial, donde se nuclean a países acreedores y deudores. La deuda de Argentina con las naciones prestamistas se originó en gran medida durante la última dictadura militar. El Estado argentino renegoció varias veces, pero al haber el default de 2001 y el cese de pagos de la deuda externa, dispuesto por Adolfo el Breve, comenzaron a multiplicarse los intereses, junto con la revaluación de las monedas internacionales. Para fines de abril último, la deuda llegó a 9.700 millones de dólares y era una de las infecciones que faltaba atacar. Desde un punto de vista técnicamente elemental, digamos no invasivo de aspectos en los que puedan detenerse los colegas especializados en economía o transacciones financieras internacionales, el arreglo es conveniente para Argentina. Se cancela la deuda en un plazo de apenas cinco años a una tasa de interés que del 12% exigido por los acreedores bajó a un porcentual de tres. Pero lo más significativo es que la fórmula acordada habilita pagos mayores dentro de lo convenido sólo en el caso de que haya inversiones extranjeras directas. De lo contrario, Argentina se reserva a posponer vencimientos hasta por dos años. Lo neurálgico, de todos modos, es que se haya llegado a este arreglo sin intervención del Fondo Monetario. Según reconocieron representantes del propio club, es una de las pocas veces, si no la única, en que negocian sin el fondo de por medio porque la otra fue con Indonesia tras el tsunami de 2004. Lo tituló bien Zayat en su columna de ayer, La ñata contra el vidrio. El FMI miró de afuera. No pudo imponer condiciones. Leo, no es una cuestión menor en un mundo donde las finanzas globales van dictando en materia económica a los gobiernos. Para grupos conservadores puede parecer un tema menor defender la soberanía de la política económica porque consideran que Argentina debe tener una integración pasiva a la economía global. Esta implica resignar el desarrollo industrial para subordinarse a ser proveedor mundial de materias primas, receptar bienes industriales y someterse al casino financiero global como endeudador serial. Los hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica global volvieron a fallar. Cierra comillas. Y tanto volvieron a fallar en sus operaciones y pronósticos que hasta ahora y desde el jueves a la madrugada cuando se anunció el acuerdo no pudieron hacer otra cosa que balbucear comentarios desorientados. La sola excepción quizás haya sido una columna increíble publicada en el panorama empresarial del diario Clarín con la firma de Marcelo Bonelli según la cual el arreglo fue fácil porque Kicillof aceptó todas las condiciones que le impusieron. El resto de casi todo el conjunto de adversarios del gobierno terminó por admitir que el convenio es propicio para el país y que como mucho debería preguntarse por qué no se lo impulsó antes. Esto último es de una hipocresía estremecedora porque en 2008 cuando Cristina quiso pagar en efectivo la deuda con los países acreedores fueron estos los que no quisieron debido a la catástrofe arrancada por la quiebra de Lehman Brothers. Y también fueron esos países los que exigían que el Fondo Monetario controlara la propuesta. De manera que estamos ante el gataflorismo consabido de que cualquier medida amerita ser objetada porque si es antes resulta apresurada si es en el momento justo no conviene reconocerlo y si es después ya es tarde. Bueno. Sin embargo lo que ese resto no pudo desconocer es la favorabilidad del acuerdo. llegó hasta cuestionar su oportunidad nada más. Y en algunos casos se objetó que el peludo le caerá al próximo gobierno como si no se tratara justamente de lo contrario. Cualquier signo político gobernante desde 2015 hallaría prácticamente resuelto el frente financiero externo siendo que el default de comienzos del siglo fue superado con la quita de intereses más grandes de la historia financiera mundial. Que la deuda con el Fondo Monetario ya está saldada desde 2006 y que en la atinente al Club de París acaban de programarse sus pagos. Lo único que falta saber en cuanto a estructuración total de una deuda externa menor al 10% del tamaño de la economía argentina es que resolverán los tribunales neoyorquinos sobre la pretensión de unos fondos buitre para cobrar el total de los bonos argentinos que tienen. Como lo señala Heller en forma insistente los Estados Unidos o el patrón capitalista planetario enfrentan un problema. Si fallan a favor de la Argentina estarían promoviendo el gesto de aceptar la rebeldía de un chico malo pero si dictaminan en contra provocarán la idea de que negociar y acordar no tiene mayor sentido aunque el 93% de los acreedores aceptaron la quita que les impuso Kirchner. Como quiera que fuere está en danza que el pequeño puede animarsele al grandote patotero con ciertas o considerables perspectivas de éxito aún dentro de los marcos del sistema capitalista. Desde Mauricio Macri hasta Sergio Massa pasando por Ernesto Sanz y Ricardo Alfonsín entre otros señalaron que el arreglo es beneficioso para los intereses nacionales y hasta podría decirse que las novedades la noticia terminó favoreciéndolos porque relegó que el presidente ruso invitó a Cristina a la cumbre de los BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica los países emergentes la cuarta parte del Producto Bruto Mundial eso será en Fortaleza al norte brasileño en julio próximo el 15 cuando está citado Vudú entre eso y el acuerdo con los acreedores en París el trazado de una Argentina aislada del mundo repudiada imprevisible acaba por ser un chiste por supuesto que figuras y figurillas de la derecha partidaria o mediática deban reconocer un avance del gobierno por obra de lo que se firmó en París y llama la sospecha desde un pensamiento de izquierda es ahí precisamente ahí donde cabe detenerse en cuál es la sustancia de esa izquierda presunta mientras sea cuestión de juzgar el ejercicio de poder realmente existente y no el que se cultiva desde posiciones acomodaticias cínicas educadas en la comodidad del comentarismo se oponen a este acuerdo parisino la diputada izquierdista Elisa Carrió quien ahora llama a diferenciar entre la deuda externa legítima e ilegítima tras haberle retrucado a Hermes Wiener que Fauna no es una fuerza siquiera de centro izquierda sino un amplio abanico que incluye a liberales y conservadores se opone el senador nacional Fernando Solanas socio político de Carrió de quien en pero viene diferenciándose por izquierda a raíz de los coqueteos explícitos de la diputada con el macrismo y coinciden con ellos agrupaciones y partidos del trotskismo neoliberal de quienes cabe reconocer el haber sostenido siempre que corresponde posponer todo hasta tanto se hagan cargo del gobierno los soviets sublevados de esta mezcolanza de aceptaciones a regañadientes y críticas destempladas de festejos por una causa judicial y de la rareza de que haya sido impulsada en el momento justo vuelve a surgir con cuáles herramientas y dirección se decide en qué lado pararse y y y